¡Vamos! 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 En este momento nos encontramos en la Ruta U400 al lado Sideri, donde tenemos 3 personas detenidas, más unas que se encuentran al lado de... en el bus. ¡Vamos! 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 De fuerzas especiales, estas personas habrían cortado la ruta. Dos personas detenidas y tres personas se encuentran en el bus de fuerzas especiales. Estas personas habrían ingresado al sitio. Habrían sacado madera y haber cortado la ruta por un lapso de pocos minutos. Ya... Se ha dado el paso para que pasen los camiones y vehículos. ¿Qué pasa? Un personal de la Municipalidad ya se encuentra sacando la madera de estas casas. Un personal de la Municipalidad. Bastante gente ha llegado hasta el lugar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!